Bueno, tengo en línea a Sergio Lelo, que es fiscal allí en Jujuy. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Me imagino que debe haber visto y escuchado la nota de la Nata con Shakira. Sí, sí, sí. El tanto. ¿Hay algún hecho nuevo que usted vea allí, que van a analizar, que van a investigar? Bueno, parte de la declaración corrobora algo que ya habíamos acreditado en oportunidad del juzgamiento de la causa denominada Pibes Villeros, que es lo relativo al doble fondo que relata ella que había en un placar, bueno, una pared en la casa... En dos placares. ¿Eso está totalmente acreditado en la causa? Sí, porque ya en su oportunidad se comprobó con perros de la AFIP que habían olfateado, había 15, 20 valijas en la casa de Sala, y estaba este doble fondo y los perros indicaban esos lugares. Son perros que detectan dinero, entonces la situación esa ya había sido acreditada y la señora Guerrero, en su declaración, hace esa referencia directa. También da cuenta de otras cuestiones que, bueno, están sujetas a investigación. A partir de ahora se abre para el fiscal que actuó en la causa, el doctor Fones, una serie de indicios que va a tener que corroborar. ¿Qué punto? ¿El del dinero en el exterior? Eso es en parte, que también ya estaba acreditado en la causa, donde declara Guerrero y declara el otro arrepentido, que tiene el nombre Bajo Reserva, que ahí ya se había acreditado que había habido salidas al exterior, muchas, llamaba la atención, cantidad de salidas de Sala y del grupo de la gente de Sala. ¿Se sabe cuántas salidas al exterior? Y muchas, muchísimas. La verdad que no tengo el número exacto. ¿Y en cada una de esas con mucha delegación? Con gente, sí. Numerosa comitiva que se iba. Y hay otras donde se va sola o se va con el marido. Es decir, son varias las salidas. Ok. Y este otro arrepentido... La señora aparece en la causa ya de lavado, eso ya por los informes de migraciones. Claro. Y este otro arrepentido, ¿quién sería? No le pido el nombre, porque es reservado. Claro. Pero, ¿cuál era el rol? Es muy cercano, muy cercano de Sala y del grupo de confianza de Sala. Y aportó documentación y quedó en traer también más documentación bancaria que tiene que ver con los movimientos del banco y depósitos de dinero. Que esa parte, en principio, tiene que ver con la investigación de lavado, la ruta del dinero. Y hay otra información que da cuenta que ese dinero volvía a Buenos Aires. También, esa es una línea de investigación. Es decir, ¿qué pasó con el dinero que se defraudó en la causa Pío Villero y en la megacausa? De eso se trata la investigación de lavado. Ok. Ahora están estos aportes. Eso también, quiero aclarar, son co-imputados en la causa. Sí, claro, claro, me imagino. Pretenden mejorar su posición procesal con este aporte, que en caso de corroborarse, bueno, habrá que analizar quién corresponde. Esta documentación bancaria, ¿es de bancos del exterior, cuentas del exterior? No, hay de... Por ahora, lo que aportó, porque quedó en seguir trayendo documentación, es de un banco local. Local. Pero uno, a partir de esa cuenta, podría trazar, digamos, la ruta del dinero. ¿De dónde venían esos depósitos a la Argentina? Eso es lo que se pretende hacer a partir de ahora. Imagínense que esta declaración pasó esta semana, esta última semana, las dos declaraciones, y ahora, a partir de mañana, el fiscal tiene un largo trabajo de hacer la pesquisa y la trazabilidad de los depósitos, el resto de las personas involucradas, etc. Y eso le va a permitir, eventualmente, de corroborarse, ampliar el objeto de la investigación o que haya nuevos imputados o nuevos hechos que profundizar la investigación, porque esta investigación ya estaba finalizada, está con un requerimiento de situación a juicio. Y el juez todavía no definió si homologa el requerimiento de situación a juicio o no. No, entonces, justo ahora, apareceré todo arrepentido, a modo de, lógicamente, quieren mejorar su situación desde la perspectiva de una condena dura. Fiscal, en su momento, en su momento, Milagro Sala estuvo a punto de volver a la cárcel, ¿no? Salir de esa domiciliaria. Y justo, vio esas casualidades de la vida, justo le agarró algo en la pierna. Ahora ya está mejorada. ¿Existe la posibilidad de que vuelva a una cárcel común como corresponde? Bueno, mire, en su momento pasó esto cuando era inminente la Junta Médica, entre el médico del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensa, para verificar si persistía la condición de salud que ameritaba la prisión domiciliaria, dado que transcurrió muchísimo tiempo desde que se concedió por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Justicia de la Nación, que ratificó eso. Y esto es una situación que se modifica con el transcurso del tiempo. Y además de toda la cantidad de recursos que interpuso la defensa, que está en sus derechos, lógicamente, para evitar llegar a esta situación. Cuando se ve esa situación, aparece el cuadro clínico, esta de la trombosis, y ahora que salió nuevamente, está en la prisión domiciliaria, se va a hacer una contratación esta semana, porque el día jueves comienza un juicio nuevo contra Sala, va nuevo porque recién se inicia, pero es una causa bastante vieja, en donde está acusada de cohecho activo, sustracción y destrucción de instrumentos públicos. El cohecho activo es COIMA, COIMA. Exacto, sí, acá pagó una COIMA, un funcionario, un empleado judicial, y juntamente con su abogado se apoderó de una causa, en donde ella estaba involucrada, y lo destruyó al expediente, lo quemó. Esa causa inicia, digamos, el juicio horario público comienza el día jueves. Entonces, estamos en ese contexto. Le digo porque se la ve en el último video, donde apoya a Cristina, que fue de los últimos días, la verdad se la ve fenómena a Milagro Sala, impecable, divina. Es una situación irritante y que desde mi punto de vista... Muchos dicen... ...el principio de igualdad de todos frente a la ley, porque está en una situación de privilegio que tiene que ver con esa cautelar. Ahora, esa cautelar se dicta en la causa Pibes Villeros, la denominada Pibes Villeros. Ella tiene otra condena, y hay un recurso, hay una queja de la Fiscalía General en la Corte, que deberían analizar también, para revocar una absolución contra la imputada Sala, que tiene que ver con las lesiones graves, graves, agravadas, del caso Luca Arias, que era un premialista que ya... Sí. La hipótesis de juicio es que lo golpeó, y bueno, luego se murió esta persona. Bueno, esas dos causas no dicen nada sobre la cautelar. Esta cautelar se circuncribe a Pibes Villeros, como dice. Claro. Fiscal, le agradezco infinitamente, ¿eh? Gracias por atenderme. No, por favor. Gracias. Lombardi, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Opinión sobre este tema.